Sísifo es un personaje de la mitología griega que se hizo famoso por su castigo eterno. Según la leyenda, Sísifo fue un rey astuto pero ambicioso que desafió a los dioses y cometió actos de engaño y traición. El castigo de Sísifo fue diseñado específicamente para él. Fue condenado a empujar una roca enorme cuesta arriba hasta la cima de una montaña. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, la roca se deslizaba y volvía a caer al valle, obligando a Sísifo a empezar de nuevo. Este ciclo se repetía una y otra vez, con Sísifo condenado a un esfuerzo inútil y sin sentido. La historia de Sísifo se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de los años. Una de las interpretaciones más conocidas es la del filósofo francés Albert Camus, quien la utilizó para explorar el absurdo de la existencia humana. Camus argumentaba que la vida en sí misma puede ser vista como una tarea sin sentido, similar a la tarea interminable de Sísifo. A pesar de los esfuerzos y logros individuales, al final todos enfrentamos la inevitabilidad de la muerte y la falta de un propósito trascendental. A pesar de su castigo, Sísifo se considera un símbolo de tenacidad y resistencia. Aunque su tarea era inútil, seguía empujando la roca, encontrando algún tipo de significado o satisfacción en su propio esfuerzo. Esta visión de Sísifo como un héroe trágico ha resonado en la literatura, el arte y la filosofía, y ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia. En resumen, Sísifo es un personaje de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba, solo para verla caer y tener que repetir el proceso eternamente. Su historia se ha utilizado como una metáfora del absurdo de la existencia humana y la necesidad de encontrar un sentido en nuestras propias acciones, a pesar de la falta de un propósito trascendental.